En lo que va del año en el estado de Zacatecas se han registrado tres casos de feminicidios, siendo uno de los casos más recientes el ocurrido esta semana en la capital zacatecana. Así lo informó en entrevista Leticia Soto Acosta, procuradora general de justicia en la entidad. Yo quiero comentarles que la cifra tiene que ver con la clasificación que hacemos de los delitos. En este caso tenemos los dos recientes que ustedes conocieron, uno de ellos en donde la víctima es privada de la vida por su pareja sentimental, un joven de 21 años, la víctima de 36 años y la privada de la libertad a golpes con una maceta y con una herida punzocortante en cuello. Luego tuvimos otro homicidio igualmente por una pareja afectiva, también de una mujer joven y finalmente este fue en Calera, también una pareja muy joven, la víctima apenas de 14 años, fue privada de la vida también por golpes, por policontundida y ahí no se utilizó ninguna arma de fuego y luego tuvimos el otro feminicidio en el que encontramos el cadáver expuesto y en el que también se nos reporta abuso sexual. El de Tlaltenango, que recuerdan ustedes, una mujer embarazada que fallece por proyectil de arma de fuego, ese no lo podemos clasificar como feminicidio, sí tiene que ver la principal línea de investigación con un asunto de naturaleza afectivo, pero fue una privación de la vida directa en donde hasta este momento no hemos encontrado datos para clasificarlo como feminicidio. Pero la buena noticia es comentarles que hay una reforma penal que ahora ya incrementa penas y nos da mayor claridad para perseguir estos delitos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.